¡Suscríbete al canal! 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 Bueno compadres, pues aquí vinimos caminando, saliendo de la Sierra Madre, no se crean. Venimos de caer Zambul porque vinimos a comprar unos papelitos y necesitaba yo. Y ahorita vamos a ir a cenar, así que vamos a ir a cenar a las alitas, así que compadres. Ya vamos a las alitas, voy a entrevistar a mi esposa y preguntarle qué tal le gustó la película. ¿Qué tanto te gustó? Del 1 al 5, ¿cuántas estrellas le pones? 8. Del 1 al 5. Ah. Un 3. Un 3, yo le pongo un 4, no me gustó mucho amigos, pero estuvo buena como queda. Pensé que iba a salir el doctor, pero bueno estuvo buena la película, así que acompañarnos a cenar. Bueno compadres, pues ahorita ya vinimos a comprar unas alitas amigos, o sea, a Wings Jr., así que acompañarnos. Bueno compadres, pues ya ordenamos aquí las alitas de todo, así que vamos a contar la que caiga en bar, compadres, así que acompañarnos. Bueno compadres, hemos quedado en las alitas, si ven que estamos subiendo. Así que espero que les haya gustado el video de hoy, suscríbete al canal y suscríbete al canal, así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!